Muchas bendiciones amigas y amigos del día de hoy Estamos compartiendo con todas y todos ustedes el horóscopo Aries Septiembre de 2017, expresado por los cielos Certificado por la fuerza revés, 6 de oro Y El sumo sacerdote que ve en pantalla Pero antes de darle el horóscopo para septiembre de 2017 Debo decirle que hay tres aspectos astrológicos Brillando en los cielos, verdaderamente relevantes para todas y todos Que debemos de conocer en septiembre Sol en casa 4, el sol brillará en los cielos para que puedas sentirlo en tus manos Sol cuadratura Saturno, recibirás tesoros celestiales en tus manos Sol sextil luna, tus manos brillarán como anillo de diamante en medio de los cielos ¿Qué les parece? Excelente, ¿verdad? Bien, bueno, vamos a prepararnos para recibir directamente el mensaje de los cielos para nuestra vida Directamente El mensaje de los cielos para nuestra existencia terrenal ¿Ok? Vamos a prepararnos para ver que nos dicen para Aries Los amigos de Aries Septiembre de 2017 Se dice que así como aquella dama Que de alguna manera Va por un jardín Sembrando Y se encuentra flores Y estas flores son para ella De alguna forma Regocijo para su vida Regocijo para su existencia terrenal Y en los cielos brillan las estrellas para ella Y sus ojos brillan como estrella Así tú también podrás encontrar cómo te encuentras En un momento laboral Verdaderamente importante para tu vida Un momento laboral Verdaderamente relevante para tu existencia Un momento que te permitirá Avanzar de forma organizada Con manos amigas En tu En tu entorno ¿Ok? Manos amigas que también serán flor y luz para tu vida Flor y luz Para tu existencia terrenal Se habla también de banquetes La posibilidad de asistir a banquetes O celebrar en tu hogar Una importante cena Que sea un vínculo de unión Para todas y todos ustedes Solo certifica el 6 de oro La dama Es importante que vas en pantalla La dama que vas sembrando Esa dama que está allí Representada en la fuerza ¿Ok? Que extiende su mano Y que es verdaderamente inmensa Mucho más inmensa Que una Que esa pantera ¿Ok? De alguna forma Se habla también del 6 de oro El 6 de oro que viene a ser Esa cena tan importante Y esos vínculos tan Tan importantes para ustedes Esos vínculos tan relevantes para ustedes Que les permitirán Que te permitirá sentir Cómo llegan manos amigas a tu vida Cómo llegan manos Amigas a tu existencia terrenal ¿Qué te parece? Ahora bien Ahora bien Ahora bien Es justo y necesario decir Verdaderamente es relevante decir Que podrás asistir a iglesias Presenciar bodas Asistir a iglesias Donde se evidencia en cultos Y dicho culto O también misas Se podría decir O asistir a centros místicos En donde te puedas conectar Con la luz De tu mente Con la luz Superior Para tu vida Para tu existencia Y pueda comenzar a florecer La flor de la vida Para ti En cada momento La flor de la vida Para tu existencia terrenal De tal manera Que comiencen a brillar Los pétalos en tu vida ¿Qué significa esto? Que llegarán Vientos de cambio ¿Ok? Podrás asistir A centros de oración Centros de meditación Llegarán vientos de cambio A tu vida Porque la mano celestial De Dios Quiere elevarte A alturas superiores Mejor trabajo Se habla de un mejor trabajo Se habla De mejor alimentación Para tu vida Mejores vestidos Para tu vida ¿Ok? Se habla de Rodearte De mejores personas Personas con mejores Intenciones Para tu vida Para tu existencia Eso lo certifica Nada más y nada menos Que la carta Del sumo sacerdote Que ves ahí en pantalla ¿Qué te parece? Que bonito ¿verdad? Que bonito Excelente Bien Bien Concluido el horóscopo Vamos a ver si hay algún mensaje adicional Para nuestra vida Algún mensaje adicional Para nuestra existencia Terrenal Se habla de Una estrella Una estrella celestial Que viene a traer brillo Para nuestra vida Una estrella celestial Que viene a traer brillo Para nuestra existencia Para que podamos sentir La alegría de vivir La alegría de existir La alegría de existir Con poder en nuestro corazón Así que simplemente Vamos a sentir Una estrella Como brilla Esta estrella Nos traerá fortaleza Para avanzar Con serenidad Nuestra vida Para avanzar Con serenidad En nuestra existencia Terrenal Recuerden Este fue el horóscopo Enrique Estoy para apoyarlos Desde www.volcomeme.blogspot.com Muchas bendiciones a todos Gracias por ver el horóscopo Gracias por ver el horóscopo Gracias por ver el horóscopo Gracias por ver el horóscopo